Tiene la palabra la diputada Jimena Latorre. Gracias, señor Presidente. Bueno, como diputada del Interior, Mendocina, y del Interior del Interior, porque soy San Rafaelina, debo decir que es muy difícil analizar este presupuesto porque es sobre todo centralista, en desmedro del federalismo de nuestro país. Pero también es inconsistente y carente de políticas de Estado y de planificación. Y para no caer en la misma parafrasería de la que acuso al oficialismo, con la que podríamos calificar a este presupuesto como un tímido esfuerzo o una planilla de Excel indexada sin políticas y sin planificación, voy a dar ejemplos concretos de por qué califico hacia el presupuesto. Es inconsistente y tan inconsistente es que ni el mismo Poder Ejecutivo cree en este proyecto, ya que 43 días después de su presentación ya han puesto en ejecución un presupuesto paralelo. Y esto se explica ya que el mismo día que se presentaba el presupuesto, se anunciaban restricciones cambiarias. El mismo día, el tipo de cambio superaba el proyectado para el 2021. Y la pauta inflacionaria, obviamente, quedaba muy lejos de la anunciada. Desde ese día, los hechos demostraron que es un presupuesto mentiroso, incoherente. Y esto revela una hipocresía política y dirigencial que nos pide a gritos volver al cauce del bien común y sobre todo la necesidad de discutir un presupuesto coherente sobre la base de la verdad. También sostengo que carece, como decía, de políticas de Estado y de planificación. Concretamente, y para dar un ejemplo en particular, en política energética. Este gobierno asumió sin un equipo, sin un diagnóstico y sin un plan. Y se propone incrementar la producción de gas natural con un costoso programa de subsidios, pero sin definir antes una política tarifaria. Ni debatir en este Congreso y en este presupuesto los efectos fiscales que va a tener en el presupuesto nacional. En términos más sencillos, desde el desconocimiento, la improvisación y sobre todo la irresponsabilidad, ponen una vez más el carro delante del caballo. Para quienes se jactan de querer volver al modelo del 2014, bueno, hay que reconocer que en el 2014 batimos récord. Mayor nivel de importación de los últimos 10 años de GNL. Mayor nivel de importación de los últimos 10 años de gas natural y mayor caída de la producción de los últimos 10 años. 41,5. A ese modelo es al que queremos volver. La industria argentina es una industria gasificada y esto significa nada más y nada menos que depende de este insumo energético para funcionar. Para funcionar, para producir, para generar puestos de trabajo, para exportar. Y si hay algo peor que pagar el costo real de la energía, es no disponer de este recurso energético y esto quiere decir desabastecimiento. Las medidas en materia energética son un sinsentido, son contradictorias, son irrealizables, son un verdadero populismo energético. Este gobierno pretende, como decíamos, incrementar la producción local. El 70% del presupuesto para energía va a Camesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista. Se le da el doble el presupuesto para subsidios, pero se le licúa la deuda de las distribuidoras. Más de 115.000 millones de pesos con un régimen de condonación definido a criterio discrecional del señor Secretario de Energía. Esto, sin lugar a dudas, es una política de toma de DACA que para justificar el congelamiento tarifario va a significar resignar la infraestructura energética de nuestro país, la calidad de servicio, las inversiones y la posibilidad de nuevas conexiones para sostener esta reactivación productiva con la que tanto se llena en la boca. Párrafo aparte, merece el Plan Gas 4, anunciado hace tan poco con bombos y platillos por el Presidente de la Nación. Bueno, hay que avisarle que en este presupuesto no está contemplado el Plan Gas 4. Y nos preguntamos entonces, ¿Nos miente el presupuesto cuando asignó 200 millones de dólares al Plan Gas 4? ¿Sólo el 10% de los 1.600 millones de dólares que según los números del mismo Presidente necesita para poder llevarlo a cabo? ¿O nos mienten en el plazo de ejecución? ¿O nos mienten en que no habrá aumento tarifario? En conclusión, esta fiesta de subsidios sin planificación una vez más la va a pagar el sector productivo y la clase media. En 2021 los sueldos medios no aumentarán con la inflación, no figuran ni ATP ni IFE. Los ingresos comerciales e industriales se encuentran muy deteriorados, productos de la pandemia y como si fuera poco, la cuarentena le ha quitado el crédito político a este Gobierno para tomar cualquier medida que implique un sacrificio económico por herencia de errores del Gobierno anterior. Por último, pretendo ilustrar brevemente por qué digo que también es un presupuesto centralista. La distribución de los recursos en materia de transporte es el ejemplo más nítido de ello. Y en este aspecto, el Gobierno Nacional muestra una vez más que lo que estamos debatiendo hoy no es un presupuesto producto de una política económica, sino que es el mapa de su modelo electoral. Basta decir que el medio punto del PBI, 113 millones de pesos destinados al transporte, se reparten de la siguiente manera. 93 mil millones... Vaya redondeando, diputada. Ya termino. 93 mil millones están destinados al AMBA, mientras 20 mil millones al resto de las 23 jurisdicciones, que también somos la Argentina, ¿eh? Monto al que hemos llegado después de insistentes pedidos de Juntos por el Cambio, porque en un principio eran solo 13 mil millones. Para cerrar, señor Presidente, no tengo más que decir que este proyecto de presupuesto muestra la ausencia de una planificación seria y sostenible. La negación de la realidad que estamos viviendo a todos los argentinos y argentinas. Y un desprecio absoluto por el federalismo de este país, por el sector productivo. Por lo tanto, no puedo acompañar esta hoja de ruta, que en realidad es una hoja de ruta desdibujada que más que guía, parece un laberinto en el que pretenden entrampar el futuro y el progreso de los argentinos bajo los cantos de sirena de un populismo que nos pone en serios riesgos a todos. Muchas gracias. Gracias diputada.